A Gustavo Bolívar le recordaron cuando invitaba a protestar por alza en los combustibles. Nos vamos a la calle a reclamar lo justo. En las redes sociales se reviene mensajes del director de Prosperidad Social que, cuando estaba en oposición, criticó el incremento en los combustibles, mientras que ahora lo justifica. La compleja tensión entre los transportadores del país y el gobierno por cuenta del aumento del precio de la CPM tiene marada a una buena parte del país. Gremios de camioneros, taxistas y, por supuesto, la oposición han traído al debate las contradicciones de los funcionarios actuales con respecto a los aumentos del dicen en el pasado. Ahí también cayó Gustavo Bolívar, el actual director del Departamento de Prosperidad Social, quien como parte del gobierno del cambio fue recordado en las redes sociales por sus declaraciones en 2013, donde instaba a salir a las calles en protesta por el aumento de la CPM. Muchos ciudadanos en las plataformas digitales están expresando descontento ante la actual subida del precio del diésel en Colombia, que subió 1.904 pesos desde el 31 de agosto de 2024, según informó y justificó el Ministerio de Hacienda. Las protestas no se han hecho esperar. Los transportadores decidieron irse a paro y han bloqueado algunas de las principales vías de Bogotá y otros departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Santander, Meta y César. La medida se tomó en rechazo al alza en los combustibles que, según el ministerio, es una consecuencia del déficit en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. La actual reacción de Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social de EPS, reaccionó en sus redes sociales a la complicada situación. Afirmó que un aumento del precio del diésel no es responsabilidad del actual gobierno encabezado por el presidente Gustavo Pérez. Sin embargo, usuarios en redes sociales determinaron refrescarle la memoria y le recordaron sus vehementes declaraciones en 2013, cuando como senador amenazaba con movilizaciones si el precio del combustible no bajaba. Más le vale que pongan la gasolina a 5.000 pesos o nos vamos a las calles a reclamar los juicios. Expresaba Bolívar en ese entonces en la plataforma que hoy se conoce como X, anteriormente Twitter. Alza, de ACPM, pone al descubierto las mentiras de arroba Peto Gustavo y sus alfiles. Habladores de paja, como arroba Gustavo Bolívar. Protesta justa de transportadores. Tome pa' que lleven. Precio al combustible al costo nacional producido por Ecopetrol, no el internacional. Escribió un internauta ante el mensaje de Bolívar en una década atrás. Incluso trajeron a colación declaraciones del mismo presidente Gustavo Petro cuando en el 2019 fungía con un senador de la oposición durante la gestión del expresidente Iván Luque. Un usuario de la mencionada red social destacó con respecto a las actuales circunstancias que Petro senador invitado a apoyar el paro cuando le convenía incendiar el país por 100 pesos de alza de la gasolina. El incoherente del lavaperos Gustavo Bolívar amenazando con tomarse las calles por un incremento en el ACPM. Qué vergüenza haber apoyado esa mentira de proyecto. Por su parte, la alza del precio de diesel ha arrastrado a la protesta a miles de transportadores que sienten el impacto económico en sus operaciones diarias. Las repercusiones del paro están generando congestión y bloqueos que afectan no solo a la movilidad, sino también la distribución de bienes esenciales en el país como los alimentos. A su vez, la cartera de Hacienda aseguró que los ajustes en los precios de algunos tipos de combustibles eran necesarios para enfrentar el déficit profundo del PIB. Este fondo se ha visto presionado debido a la necesidad constante de estabilizar los precios de los combustibles para evitar aumentos abruptos, lo cual ha generado una acumulación de deudas significativas. Incluso se conoció que la cartera resolvió no subir el precio en la ACPM mientras duren los diálogos con los transportadores. María Costanza García, ministra de Transporte, explicó que la medida busca evitar nuevos incrementos del diésel en el corto plazo, tras el alza decretada la semana pasada, como informó la República. El plan fue presentado en una mesa de diálogo iniciada a las 9 de la mañana del martes 3 de septiembre. Allí, García remarcó que es fundamental atender otros puntos prioritarios antes de considerar nuevos aumentos en los combustibles. Pese a esta iniciativa, los transportadores han rechazado la propuesta y confirmaron la continuidad del paro, lo que mantiene la atención en este sector esencial para la economía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.